La Secretaría de Educación cuenta con un programa que anima y fortalece las buenas relaciones. Este programa se llama Escuela en Torno Protector. Es una estrategia que viene de la Alcaldía de Medellín en aras de movilizar todos los procesos de autocuidado, de protección de nuestros niños y las niñas. En nuestro centro fueron impactadas aproximadamente 54 familias con los niños y las niñas, lo que permitió que no solo el impacto irradiara nuestra comunidad, sino los procesos que vivimos de sensibilización y autocuidado con los niños y las niñas. Y los niños definitivamente se volvieron los mejores replicadores de esta estrategia, porque no solo la vivieron acá, sino que proyectaron todo lo que aprendieron con la estrategia en sus casas y en la comunidad. Se utilizó diferente material didáctico, visual, que permitió que los niños y niñas, por medio del juego, que es la estrategia más grande que tienen los niños para aprender, se acercaran a un tema tan importante y tan significativo como es el autocuidado. Yo en los cursos de buen comienzo y de cariñitos he aprendido muchas cosas, principalmente el cuidado a los niños, el abuso, el abuso se presenta de muchas maneras. Y uno lo percibe, si uno está pendiente de los niños, lo percibe en lo que ellos presentan. Hay veces el no querer ver a una persona, el no querer asistir a determinado lugar, el no querer mostrar su cuerpo, viendo que antes lo hacían de una manera muy normal, muy adecuada. Por ejemplo, yo tengo un nieto acá en el jardín, él es muy perceptivo, él todo lo capta y él todo lo comunica, él todo lo expresa y él ha hablado con respecto a este curso. Él dice que uno no se puede dejar tocar los genitales, de que a uno no le pueden tocar las nalguitas, que los besos en la boca no se puede. Decirle a los padres que se sumen a la estrategia de la escuela familiar, que es la gran estrategia de ciudad que manejamos desde Tejiendo Hogares y Entorno Protector, para que aprendan a mejorar ese plano de relaciones emocionales y afectivas y desde ese punto mejoren la relación con la escuela y desde luego fortalezcan esa educación emocional de los hijos. ¡Muy bien! ¡Muy bien!